Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé, la otra noche te esperé La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, vos no me conocías No, no, yo tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que veo ríos donde solo hay asfalto Es por ti que soy un duende cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse en tu ventana Sí, 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 sí Sousi, oh, sousi Ah, 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 ah Y esta noche solo quiero tocar tu canción Que todos sepan que me muero con vos Que tengo ganas de gritar Que nada podrá ya parar este amor Este amor Hoy yo me quiero bailando En la vereda Dando vueltas, saltando hasta las estrellas Acudocándome al decir tu nombre Como si fuese el primer hombre que amó Que amó Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Oh, 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 oh No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nadie que yo quiera ver No veo televisión No veo televisión Ni la entrevista No veo ya nada que no pueda hacer Voy en avión Yo no voy en tren No necesito a nadie Voy en avión No necesito a nadie No necesito a nadie No necesito a nadie Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano Tocaba el piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí en el río Soy un chico de la calle Camino a la ciudad Con mi guitarra Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria De alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estoy dando la hoja duro Accidente de la nación Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien apriete el motor Estoy Casi condenado A tener éxito Para no ser un perro fracasado Así, 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 así Así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Soler Sólo quiero jugar Soy , soy el sueño de mamma y papá No les puedo fallar Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ni, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¡Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios! Mordiendo la montana sellamos este pacto es mágico, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente Estoy prisionero, no me conozco, algo que irá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Y no, quizá trastornado Escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy rodeado de calor Escucha, tengo que respirar y respirar Yo la veo que camina sin golpear Ella sabe que no la dejan de admirar ¿Qué será, mucho que tiene, nadie se lo puede explicar? Todos dicen que es mucho presumir Y no conocer Eres la reina del lugar Pero debes a veces dejarte conquistar Nunca sabes lo que pueda pasar Nadie te lo va a anunciar ¿Quién te dijo que lo que tienes Nunca se te puede acabar? ¡Suscríbete al canal! Es por amor que al mundo yo le hago frente Y por amor si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Es por amor Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa oriando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a Denis Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra a Denis A un nuevo hombre en París Su nombre es Denis Las diez Levántate Levántate Vístate Vístate No vamos a llegar Jamás El flasco Madrigate Tengo prisa Ve ¿Qué te pones hoy? ¿Qué te importa también? ¿Qué te importa también? Las seis Horas Te pasará Arruélate Tengo Apetito ya Si también Lutamos Como El de ayer La crema Ayer Yo Te la becharé Adiós Adiós Y Quiero Que te Pones Me Excitaré Me Por el fiel Vístete Sigo Esperando Escoge Bien El interior Vístete Te probas Lo que Te compré Vístete 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 Voy hacia la pista de baile Qué situación Qué situación Qué situación No tienes un cigarro Me puedes decirla Ahora vienes a la discoteca sola Vienen pensamientos extraños Qué sensación Qué sensación Qué sensación No quieres que bailemos un ratito juntitos Y verás cómo sube el calor Y verás cómo sube el calor ¿Quién habrá inventado esa preocupación que tanto nos restreca? Víte Ve 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 Pelo De esa chica No deja pasar la luz Y darte el movimiento que lleva la cabeza a los pies Tirarla por delante Tirarla por detrás Darteним movimiento que lleva la cabeza a los pies Voy hacia la pista de baile, qué situación, qué situación No tienes un cigarrón, me puedes decir la hora, vienes a la discoteca sola Me vienen pensamientos extraños, qué sensación, qué sensación No quieres que bailemos un ratito puntito y verás como sube cada ojito Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siento un golpe en el pecho, de solos que ya ves a ti Ha salido el macabasos entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, es idéntico a su padre Más hermosa, más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de mánico Oh mío, de mánico Oh mío Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el macabasos entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre No me importa lo que piensa la gente Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Critican todo lo que ven en mí Intentan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando Que a este importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está mal en ti Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Si no me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo Porque me vale, 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 me vale todo Voy a buscar la paz interior En tu interior Te voy a partir en dos Y te voy a preguntar ¿A dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? Voy a buscar el hilo negro en tus medias Y el hilo blanco en tus guantes Voy a pedirte tres deseos A ver si me los cumples Voy a gritar de un hombre ¡Hasta que muera! ¡Gracias! 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 Voy a buscar la paz interior, en tu interior Te voy a partir en dos y te voy a preguntar ¿A dónde vivo? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y por qué eres así conmigo? No, nena, tú te equivocas Yo no te conocí en la playa, no nos fuimos juntos a comer paella Y nunca pasaste una noche en mi hotel No soy el primo de Chadepensia, no tengo un paché en la puerta No te has bañado conmigo en la piscina de mi chalet Yo no me llamo Javier 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y triunfa la madona que está jamona Y es que nena No me apetece darte un muerdo Ni en el derecho ni en el izquierdo Y es que no me capricha tampoco cachicha Porque yo quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona Que cuando la abrace no la abarque Más vale que sobre, que no quemarte Nena Si quieres que te meta mano Ves que te vea un cirujano Esto se soluciona con silicona Y es que nena Quiero unos pechos opulentos Para atacar sin miramientos Perderme en tu escote Y pegarme el lote Porque yo Quiero una novia pechugona Que sea maciza, que sea rolliza Quiero una novia pechugona Que cuando la abrace no la abarque Más vale que sobre, que no que falte Solo así Baby tú te mares de amor Más vale que sobre, que no hay pechugita Solta esta calle Todo el frío Más vale que sobre, que no hay pechugita ¿Dónde vas tu frío? ¡Golita, eh! Más vale que sobre, que no hay pechugita Más vale que sobre, que no hay pechugita Más vale que sobre, que no hay pechugita Calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio, en el camión Siempre tienes que oír la voz Escucha, escucha Morenaza de mi alma ¿Por qué tan sola vas? Con este peloncito Te puedes consolar Chaparrita preciosa Dime qué pensó Dios Cuando en vez de naranjas Dos pelones te dio ¡Te te dio! En las calles de la ciudad Siempre tienes que aguantar En el barrio, en el camión Quisiera ser un micrófito Que habita en tu cuerpo Ahí para estar muy calientito Casi todo el tiempo Beber de tu sangre En tu carne Descansa Descansa Que te voy a alimentar Quiero vivir en una arteria Junto a tu corazón Tu cuerpo para mí sería Como una gran mansión Correr por tus venas Siento tu sangre Siempre estar Siempre estar Y ahí nadie me podrá Sacar Descansa Continúa Como una gran numerosa entre Tener Pemino Amor Estuve en ti y sé que no puedo dejar de temerme Un día ya me sigas que estás paseando por el Caribe Ando por los mares, pasas noches y días enteros Cuando estás a solas, trabas algunas cosas benversas Creo que, creo que Creo que, creo que Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo loca Creo que mamá se está volviendo, se está volviendo loca El sabor de la uva morena, me gustó el de la rubia también Dicen que voy por la mala senta La tierra tiembla bajo mis pies Y es que el amor es una enfermedad Que una vez contraída no se cura Y por más que uno quiera perdura Y se contagia con facilidad Si en el árbol del bien y del mal Eres fruta prohibida tú No me juegues una mala partida Yo mordí por instinto animal Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos a cara o lo hacemos por la cara Voy a preguntarle al doctor Si es que soy un caso normal O si es mi destino fatal El estar de tan mal humor Porque todos me rehúyen si me ven así Será que tengo una pinta muy rara O se creen que me he vuelto más cara Mas cuando quiero estar solo Quieren a por mí No me reconozco Me dijo el doctor Pues no sé dónde va usted a parar Si hasta su sombra ha empezado a cambiar Y en el caos no hay error Eso me dijo el doctor La cosa pierde color Cuando la piensas dos veces Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Esta noche hay rock and roll vecino Pero ha empezado a llover Los del grupo ya están en camino Y no sabemos qué hacer Vamos a ver Y todo un ropio de altura ¿Por qué tenéis que perder la razón? Pues sin esfuerzo consigue natural Lo que ansía vuestro corazón No esperes hoy la tormenta de ayer No duran siempre las penas de este infierno Y aunque el azul del cielo no es eterno Hasta mañana no vuelve a llover Nunca se puede saber Lo que va a ocurrir mañana Salvo que al fin de semana Salvo que al fin de semana Si un lunes otra vez La cosa pierde el color Cuando la piensas dos veces Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Le echamos la cara a luz O lo hacemos por la cara Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente Ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera 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 Nadie es nada Solo adentro ¡Ah! ¡Ah! Está la luna asomando el rey El cura habla, ponga el rey Me dijiste pásame a buscar Y sólo pienso en moverte más Yo te pido por favor No me busques No sólo tenés Me duché Y tengo un dique para trastlanchar Me dijeron que no hay nada igual Hací todo loco es ¡Au! Hazame más cinto Se vino la pachanga Dale mirado No pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche es larga Las chicas se dejan Si el tinto se acabó ¡Suscríbete! 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 La policía solo halló una pistola tirada De los mineros de cabel Y jamás se supo nada 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 Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna En las noches de luna llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Deja la plantilla por tu amor Que no ves ya no te quiere ver Déjala tranquila por favor Que no ves ya no te quiere ver Mira date cuenta Ve la realidad Ella no te quiere y es la única verdad Yo sé que no es muy fácil Pero debes entender Que todo en este mundo tienes un final Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Si es que amor Trata de encontrar Cuando la busques dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Le pregunté Le pregunté Le pregunté Que todo podría Saber lo que pasaría Me miró Luego me soñó Con la busques dijo muy bonita Porque al pasar el tiempo se le quita Busca amor Nada más que amor Ella durmió Ella durmió Al calor de las pasas Y yo desperté Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sorté Que nunca sorté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libera Nada más que dar Nada más que dar No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar roces secretos De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Nada más Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Correcho y loito Correcho y loito Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Déjame a la cama Te amaré El cereal society le dame El cereal Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar